Hola a todos con mapa, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fliaday Facility, en mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link Y vamos a ver que tal se dan las cositas, no he llegado a agotar pero bueno Ha salido el mapa blanquito y bueno, puede ser una buena partida supongo yo Ay, ah vale, que susto por un momento he pensado que le ha tocado ser la bestia a nieve que es nivel 478 y me andaba preocupando un poco Pero no, no se exactamente a quien ha sido, a Javier, cuidado Vale, es el nivel más bajito pero aún así no hay que subestimarle porque de aquí se puede liar Lo bueno es que por lo menos no tenemos dos ordenadores en el centro, solo uno Pero de aquí yo diría de irnos directamente a las gemelas sin pensárnoslo demasiado Porque como se complica por ahí, la verdad es que no sé que sería más difícil Si que se lía en el centro o que se lía... ¿Dónde está? Vale, no estaba yo viendo el lugar O que se lían las gemelas al final Por aquí, por aquí, por aquí, cierre la puerta ¿No ha cerrado? No, no ha cerrado la puerta Ni siquiera ha pasado por aquí, no entiendo la situación ¿Dónde está mi compañera? ¿Dónde ha ido? Qué raro, ¿no? ¿Está aquí dentro? Ahí Vale, vale, no pasará ¡Estoy aquí! ¡A hackear! Que le quedaba poquito Antes de que venga la bestia ¿Voy a ir adelantándolo? ¡Oh, no! Bueno, igual creo que la bestia probablemente me esté escuchando No, 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 no Perfecto No le ha dado finalmente O sea, yo hubiese dicho que, que, vamos, de una Es raro Es raro, es raro, es raro Estoy aquí Vale, llévate a la bestia para allá Que yo me encargo De la persona Que estaba encapsulada Esto es trabajo en equipo, gente Maravilloso Ay, no, pero si he dicho que quería ir a las gemelas ¿Qué hago aquí? En fin, he encontrado un ordenador Eso me pasa por despistada, se me olvidan las cosas Yo super Sí, sí, luego nos vamos a las gemelas Que como hayan dos ahí, todo mal Que están automáticamente saliendo Yendo a cualquier otra sala Y encima se encuentra el ordenador Y se queda hackeándolo Si luego se lía, culpa mía Bueno, a ver, que tampoco es culpa mía Todos estamos en la partida y todos podríamos ir a unos O a otros, y nadie más tampoco ha ido a las gemelas Pues qué sé yo Me preocupa este fallo Porque no sé si han fallado No sabía si habían fallado Porque la bestia había aparecido O Sin querer en plan Despido O por lag O qué sé yo, ¿no? Ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Vengan conmigo, gente Que yo sé a dónde tenemos que ir Aquí, aquí Ay, me estampé Perfecto ¿Nos la hemos traído? ¡Sí! ¡Nos la hemos traído! Si es que nos comunicamos perfectamente Sí, por aquí mejor, la verdad Ay, qué susto ¡Vamos, compañera! ¡Tú también! Ahí está Bueno, nos quedan tres ordenadores Terminamos este Nos quedarían dos Y ahora sí Que me gustaría ir a la gemela Aunque en el ordenador Que han fallado por allá ¿Ese cuál era? Porque bien podría ser este Exactamente Cerramos esta puerta Vale, vale Perfectísimo Ay, me encanta Es como que toda la skin Súper oscura ¿No? Pero luego Aparte que tiene Unos huesecitos No tan oscuros El pelo es rosa Cantosísimo Y tiene una cosa más blanca Vale ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, gente! Hoy vamos de aquí Muy fuertemente Vale Vale, vale Se ha ido para allá La buena idea Ahora mismo Es abrir esta puerta Ah, bueno Pero si ya están abriéndola Muy bien, muy bien Siga ahí Que yo voy a ver Ay, no Ay, no, ay, no, ay, no Vaya Perdón A ver ¿Podríamos marchar? No Podríamos ¿A dónde se ha ido? Se ha ido para allá Se ha ido para allá Se ha ido para allá, eh Aquí no vengas Por favor Deberíamos De hackear este Este ordenador A lo mejor no Pero Ya que estamos Pues qué sé yo Lo intentamos Ya que estamos Lo intentamos Dios, hola Vamos a ver Lo suyo sería saber Donde están nuestras Otras compañeras Si están a punto De salir Si también andan Buscando el extra Si estén viniendo No tengo ni la más Remota idea De lo que esté ocurriendo Lo bueno Es que nosotras Estamos aquí Ay, no, no, no Ay, no, compañera Ah, se ha marchado Pues listo Ya estaría Creo que ha venido A revisar la puerta Y ya está Y como no ha visto a nadie Pues se ha marchado Eh, salgan Vale Tenemos a Vale Perfecto No falta Ahí está Uy Solo me ha agachado Y he salido Automáticamente Ni siquiera He avanzado Un pasito Ni nada Solo Le he dado al sí Y Y ya mi cabeza Ha sobrepasado La puerta Y me ha dado Por salvada Hoy ha sido Una gran partida Ha sido una gran partida Y Y las mujeres Pues lo hemos dado Todo Aquí para Acabar Contra la bestia Ha sido Ha sido muy bueno Vamos a ver ahora Que tal Porque ahora sí que A una de nosotras Le toca ser la bestia No he visto Cuantas probabilidades Tengo Vale No me ha tocado Da igual las probabilidades Ahora mismo La cuestión era Que no me tocase Porque cuando Hay gente que sabe Jugar muy bien Ser la bestia Me estresa demasiado La verdad Aunque bueno Supongo que A la gran mayoría Menos a los que Si le gusta ser bestia Y Y Lo saben hacer Super bien Yo creo que Al resto Nos da Dolores de De cabeza De estómago De vida Y de todo Vale Aquí hay uno Espérate Porque quiero yo Revisar esta situación Aquí no Pero y arriba Porque si hay arriba Y arriba afuera Arriba afuera Si hay Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Vale Y aquí también Así que Vamos a aprovechar Este que ya está Algo hackeado Luego podríamos Ir afuera ¿A quién le ha tocado Ser esta vez? A Jesús ¿Verdad? Si Eso parece Vale A los dos niveles Más bajitos Les ha tocado Pero bueno Repito Eso tampoco Quiere decir Nada Ven, ven, ven Ay no No ha visto Oiga Oiga Ven, ven Que está aquí El otro ¿Viene? Creo que sí Creo que sí Ay no Me cachis Que mala suerte Es que No Ah Bueno Iba a decir Por hacerme caso Oye Es que ¿Sabía dónde había Otro ordenador? Era lo malo Lo he llevado Casi que A la muerte Ay no Me siento súper mal Hola ¿Qué tal? O sea Yo sé dónde están Los ordenadores Está Aquí arriba afuera En la intersección Y en la sala de máquina Esta de por aquí Ahí ya hay Tres ordenadores El resto No tengo ni idea ¿Será que mi compañera Ha visto Hola ¿Qué tal? Estamos aquí Es que debería de bajarte Un poco la mascarilla Porque creo que te tapa La mitad de los ojos Y no te entera Casi sigue de largo Aquí, aquí Perfecto Vamos, vamos ¿Ves? Y yo sabía Y luego Sé que hay más para allá No, 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 no Esto no es justo Terrible Esto es bastante terrible Uy Estoy escuchando Caos y destrucción Everywhere Y creo que no me gusta ¿Me caches en la mar? Vale, vale, vale Se ha ido para el otro lado Corramos, corramos Y repuerta Venga, vamos Cada uno a su sitio Listo Un, dos, tres Lo terminamos de hackear ¡Woohoo! Lo hemos conseguido Gente ¡Ay, ay, ay! Que no podía girar esto Oye Lo importante es que hemos conseguido Hackearlo Ah, iba a decidir Que lo han salvado Pero no Simplemente la bestia Está lo suficientemente cerca Como para que no le deje ¿Vale? Ahí está Ahora solo tiene que entrar Es el problema Va a ponerlo en el mismo sitio A ver Estamos viendo ¡Ay, ay, ay! Está escondidísima Está escondidísima Me flipa la situación Mirad Mi compañera Aquí Es escondidísima Y la bestia Que no la ha visto ¡Vamos! Ven aquí ¡Ay, no! Le ha dado No te lo creo La mala suerte La otra lo ha hecho Súper bien No sé Que andaba haciendo Javier Pero que mala pata Vamos a ver Eh... ¿Cómo se da La situación ahora? Creo que No escucho A la bestia Venga ya Que me ha dado Y todo ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo? No lo sé Vete a salvar a Javier Si puedes Me voy a esconder Pero vete a salvar Vete a salvar a Javier Que... Vete a salvar a Javier Que está perdiendo vida ¿Qué está haciendo? Que la otra persona También estaba Encapsulada Pero a ver Nieve Me explica la situación Por favor No estaba yendo A salvarlo Vale No lo ha puesto lejito Ay no Yo creo que ya me ha visto ¿Será que me ha visto? No lo sé Pero la salvo, eh Me he puesto muy nerviosa Pero es que no he entendido La situación De verdad Porque no iba a salvarlo Y se quedaba conmigo Cuando la bestia Ya estaba alejándose Un montón Era rarísimo Todo Pero bueno Al menos Ay no Pero Javier ¿Tú también Qué estás haciendo? Chiquillo No estoy entendiendo nada La verdad Es que la situación Se me escapa a las manos Ay, 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 ay Vamos a ver Ya, ya Vete de aquí Escóndete No sé Pero como sigas Haciendo esto Al final Vas a acabar muy mal Vas a perder Toda la vida Literal Está siendo Encapsulado Constantemente Vale Casi me pilla Ya he tenido Un golpe fantasma Y eso me ha librado Bastante Pero es que Javier No está teniendo La misma suerte Yo no digo Por los golpes fantasma Sino porque No paran de pillarlo Todo el rato Ven, ven Ven, que aquí hay otro O sea, ¿dónde están? Los tengo todos Calculadísimos Vale La puerta está abierta Ay, no Pero Yo no sé Lo que está haciendo De verdad O sea, es que al final Va a caer No voy a llegar A salvarle Por más que quiera No Es que Pues no sé No sé qué estaba haciendo Pero Si no para de ser Capturado Al final Es lo que ocurre ¿No? Vale, vale Sea donde la va a llevar Y Sea donde voy a ir Perfecto Tú vete por aquel lado Yo vengo por este Sea lo que sea La salvamos Vale No No Trampa, trampa, trampa Pensaba que ya se iba No me vio No me vio Esto es en serio Me está Me está siguiendo Vale Eh Ahí Ahí No, yo no estoy Vale, se fue No Se fue o se fue Sal de ahí Sal de ahí Oh my god ¿Me está viendo? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo Absolutamente Nada De lo que está pasando Aquí ahora mismo Me estaba viendo Me ha medio raro Esto, eh A ver Ay, 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 ay He pasado por ahí Por la cara Dios mío ¿Qué está ocurriendo? No, no, no Nos vamos, nos vamos Dispersión No quiero saber nada Nos queda un solo ordenador Nos queda un solo ordenador Y la bestia ya que sabe Que ese ya está algo avanzado A ver Vaya Quería saber cuánto de avanzado estaba No, por ahí no Por ahí no ¡Ah, bicho! Súper lejos Me da siempre, tío Es terrible Bueno, que uno se quede Avanzándolo Y que el otro venga a salvarme Un poco Por favor Hola, ¿qué tal? Por aquí, ¿todo bien? Colgando voy Por la vida No he visto a nadie Que se estuviese acercando Entonces me preocupa Porque antes sí que Cuando la La vieron Marcharse Sí que se andaban Acercando Pero ahora no Pero, pero Chiquilla Que la bestia Tampoco se está yendo A ningún lado ¿Qué porquería es esta? Corre, corre ¡No me ha dado! Digo, corre, corre Capaz nos salvamos ¿Cómo me ha dado a mí Si yo estaba en el otro lado? No lo entiendo Y tengo miedo Porque creo que acabo De escuchar otro golpe Y eso no pinta bien ¡Cristal salto! ¡Corre, vete lo más lejos posible! ¿Hay alguien más por aquí Tirada por el suelo? ¡Uy! Lo he visto caer por este lado ¿Eh? Madre mía Tío Que un nivel 55 Visitor 55 No lo esté complicando De esta manera Tan espectacular Parece broma Buah Mira dónde está ¡Ay! ¿Cómo? ¿Se ha ido? ¿A dónde va? Quiero saber Lo que está ocurriendo Vale Vale ¿Me habrá visto? Creo que no me ha visto Entonces por aquí No va a revisar ¡Venga ya! Tío De verdad Esto Esto ya Me está poniendo Un poco nerviosa A mí no me fastidies La situación Y todo esto A ver No quiero echar culpas Pero todo esto Se ha provocado Un poco Porque Javier No ha parado De ser capturado ¿Qué está haciendo la bestia? No lo estoy entendiendo A ver No me voy a ilusionar Con que me voy a escapar Porque no lo creo Pero pues bueno Vamos a ver ¿Por dónde habrán ido Mis compañeros? ¡Ay! Acabo de ver a una ¡Ay! La bestia también La ha visto Eso iba a ser muy difícil Y más cuando normalmente Se me buguea todo No se me ha bugueado Pero no me ha dado tiempo A salir siquiera Yo me voy Lo más que pueda Yo ya estoy Super saltarina Y lo peor de todo Es que todavía Nos queda Un ordenador Y ya solo tenemos Cinco minutos y medio Más o menos No sé si vamos A conseguir Escapar de aquí Yo no sé si la bestia Está viendo a alguien A ver Está teniendo golpe fantasma Buah Le ha dado Vale He visto a la otra persona Aquí atrás Yo la he visto La bestia no lo sé Pero yo he visto a la otra persona Aquí atrás Mirad Ahora mismo sale ¿Veis? Ahí está Esto va a ser Super difícil Vamos a ver Tenemos que ir No hombre No Vale Perfecto Yo por lo menos Me he ido por este lado Es que a nieve No le ha dado Ni una sola vez Y si la ha golpeado Hemos conseguido Salvarla Antes de nada Venga Y ya Es que la bestia Está todo el rato Alrededor No me fastidies Así es imposible Llegar a salvarla Vamos a ver Otra vez Me voy Me voy Me voy Espero que nieve Este a punto De salvarla Porque si no Mal Mal Todo Vale Está salvado Perfecto Vamos 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 Me la he quitado Encima No lo sé Uff Creo que hemos conseguido Quitar el bucle En el que andábamos Un bucle Terrible Ya me estaba haciendo Sufrir Cuatro minutos y medio Para hackear un ordenador Y el ordenador Debería ser este Bien Vamos Ay Ay Salgan Salgan Sigue la puerta Ay Ay Perdón 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 Ay Ay Perdón Perdón ¿En serio tienes ganas De hackear el extra? Yo me voy a abrir la puerta Yo me voy a abrir la puerta ¿Qué quieres que te diga? Yo no tengo muchas ganas De jaleo Ay no Esa puerta abierta No me gusta Encima fallan Para colmo Fallan Están loquísimas Yo no sé en qué piensan Pero se han chiflado Lo más grande Eh Señoritas Por favor Vengan aquí Ahora mismo Porque yo Yo me voy Yo me voy Hola ¿Qué tal? No sé si me ha visto Epale Me ha tenido que ir Lo siento Vosotras Os las apañáis Si os pilla ya Sabréis lo que hacéis Quedaban tres minutos y medio Estaba todo súper complicado Y la verdad es que ya lo había pasado demasiado mal Como para seguir ahí Se ha quedado con Javier La bestia Eso sí es verdad Eh No sé por qué No sé qué le pasaba No sé si le tenía lag No podía escapar Porque es que literal La bestia se iba por cualquier otro lado Y luego lo volví a encontrar otra vez Era rarísimo No se iba de la zona Él o qué sé yo Muy raro todo Pero bueno Yo he conseguido escapar el lado Y ya está Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!